¿Por qué eres especial? Cada vez que me miran los ojos me matan Nuestras miradas ante la gente nos delatan Si esto es un sueño yo no quiero despertar Y si es un juego quiero jugar a ganar Por eso me desinteresan, me miran y te miro Tus sueños son conmigo, yo sueño contigo Al tiempo y distancia no pudo vencerme Un niño sin verte me hizo más fuerte Para seguir amándote Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor De amor Porque eres especial It's my life Yo quisiera decirte que eres la inspiración de esta canción Y me sale del alma decirte estas cinco letras que dan sensación Yo te amo si te amo Yo te amo Yo te amo si te amo Que tú eres mi madre en este corazón Bachata con sentimiento Con sentimiento del corazón Pa' ti mi amor La material Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor Antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor Mi amor This is forever Tienes mi corazón en tus manos Pero por favor no quieras te le daño Tú me extrañas mi amor yo te extraño No sé cinco días en el año Contigo yo quiero envejecer De tu cuerpo me quiero envolver Es mi dueña yo dueña de él No queda muy poco el verbo con él Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor Entre tú y yo hay química de amor Mi amor Mi amor Rompiendo records Music Bachata con sentimiento Simplemente a otro nivel Ficalis Music La material Y ya ¡Ah! 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 ¡Ah!